El escritor Mariano Estrada Vázquez no nos cuenta una historia, sino muchas. Del abuelo, de las montañas, de los árboles y los pájaros, de la niña de la que estuvo enamorado en la escuela, del otoño, de la poesía, del arte, del mar, de un escritor llamado José Luis Borges. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com